Hola, soy Gloria Gómez. Bienvenidos a un rápido recorrido por la gestión del riesgo locativo. Hoy nos enfocaremos en cómo este programa aborda aspectos cruciales como almacenamiento, superficies de trabajo, condiciones de orden aseo y mucho más. Comencemos. En primer lugar, hablemos del almacenamiento. En nuestro programa nos aseguramos de que cada rincón esté organizado de manera más eficiente para minimizar riesgos. Desde la disposición estratégica hasta la identificación de áreas críticas, todo está pensado para garantizar la seguridad. Ahora pasemos a las superficies de trabajo. Nos ocupamos de las irregularidades, superficies deslizantes y deficiencias de nivel, como implementamos medidas específicas para cada situación, desde la instalación de superficies antideslizantes hasta nivelación adecuada de áreas críticas. La seguridad es clave. La importancia del orden y el aseo no puede subestimarse. Nuestro programa se asegura de mantener condiciones impecables en todo momento. Desde áreas de trabajo hasta espacios comunes, el orden y la limpieza son fundamentales para prevenir accidentes y garantizar un ambiente laboral seguro. Las caídas de objetos pueden ser peligrosas. En nuestro programa implementamos medidas preventivas, desde sistemas de almacenamiento seguro hasta la capacitación del personal en la manipulación adecuada de objetos. La seguridad no solo es para el personal, sino también para todo lo que les rodea. Un tip extra. Realiza inspecciones regulares para identificar y corregir posibles riesgos locativos. Además, involucra a los empleados en este proceso, fomentando una cultura de seguridad, donde cada miembro del equipo sea parte activa en la identificación y prevención de riesgos. Los beneficios se traducen en empleados seguros, espacios de trabajo eficiente y una mayor productividad. La gestión del riesgo locativo es esencial para un ambiente laboral armonioso. No olvides suscribirte para más consejos en Sistema de Gestión. Hasta la próxima.